Está claro que la nave nodriza de Encuentros en la Tercera Fase, ese peliculón de Spielberg, es cosa seria. Película importantísima, un montón de nominaciones a los Oscars, pero resulta que durante la construcción de la nave hubo bastante cachondeo. Bueno, lo primero que hay que hacer es recordar que a Spielberg se le ocurrió este diseño cuando conducía por la carretera y se encontró una refinería a lo lejos. Este concepto, esa idea, la quiso trasladar a la nave nodriza, el diseño de la nave, que por eso en uno de sus lados tiene ese aspecto como de fábrica. Esta idea la trasladó al gran Ralph McQuire, un ilustrador top que había hecho ya muchas cosas, muchos diseños para Star Wars. Este lo plasmó en papel, se lo enseñó Spielberg y Spielberg dijo, así quiero que sea la nave. Bien, cuando ya tocaba hacer la realidad, construir la nave en una maqueta, lo que hizo Spielberg fue llamar a Dennis Muren, una de las vacas sagradas de Industrial Light & Magic. Este se encargaría de liderar al equipo que iba a construir la maqueta. Pero ojo porque aquí viene lo divertido, y es que durante los descansos de la construcción, a los técnicos les dio por pensar que sería buena idea introducir pequeños objetos cotidianos y pegarlos en la nave. Así que llenaron el famoso diseño con cosas como una furgoneta Volkswagen, un cementerio, un buzón de correos, un submarino, en fin, un montón de cosas, incluido un R2-D2, uno de los famosos robots de Star Wars. Lo mejor de todo es que a este robot sí que se le veía claramente en uno de los famosos planos de la película. En fin, amigos y amigas, los técnicos de efectos especiales son muy grandes.